eso bienvenidas bienvenidos vamos a charlar con The Warning acá en Nemesis de Reactor 105.7 y ya están a punto de conectarse gracias por ser parte de esta transmisión va a estar de lujo, va a estar de rockstar como decimos por acá totalmente en vivo a través de Reactor 105.7 hola acá los vamos a ir saludando las y los vamos a ir saludando por acá en Instagram Live es un gustazo va a ser un honor poder platicar con ellas y nada más que lo pronto estamos escuchando a la habitación roja hola Mafer qué gusto que estés por acá gracias gracias, gracias a todas y a todos por conectarse ya nada más faltan nuestras invitadas y creo que ya están por acá para el aire después de la habitación roja y charlar con ellas ya están allá hola escucharon a la habitación roja en Nemesis de Reactor 105.7 totalmente en vivo siempre es un gustazo poder disfrutar música de la habitación roja desde España y ahora por fin ya tengo acá en Instagram Live y también a través de los micrófonos de Reactor 105.7 a Dani a Pau y a Ale totalmente en vivo de The Warning hola hola ¿nos escuchan bien? espero que sí sí todo el lujo qué honor qué placer poderle pedir a Nemesis que le dé acceso a nuestras invitadas que se escuche la euforia para recibir a The Warning en Nemesis de Reactor 105 un honor y un placer poder charlar con ustedes estamos muy contentos de estar aquí muy buenas noticias este día por cierto relacionado a la técnica las veo muy contentas muy contentas correcto ya teníamos esas noticias por mucho tiempo no las habíamos podido compartir estamos muy contentos que ya se liberó al mundo correcto y aparte qué canción una canción que ha generado una historia muy importante entre ustedes y la banda y sé que muy pronto incluso van a poder compartir el escenario entonces ojalá que todo pase mágicamente entre ustedes y Metallica para que pronto haya una cercanía más importante todavía ojalá ojalá gracias gracias después de probar todas estas cuestiones de estar en el escenario de convivir ustedes como hermanas de compartir ese talento con el público porque desde que anunciamos que iban a estar acá en el programa ha habido muy buenas respuestas de querer saber de ustedes de querer de quererlas ver escuchar y pues me imagino que para ustedes el poder reactivarse y dar estas noticias de poder compartir show ya se activa como esa euforia de volver de querer estar en los escenarios correcto como lo están viviendo si después de todo el año pasado de no poder tocar en vivo ahora poder empezar otra vez a lentamente volver a empezar a salir y salir con estas noticias tan grandes para nosotros y salir con música nueva y empezar a tocar otra vez en los escenarios con tantas cosas tan importantes increíbles pasando estamos muy emocionadas de poder volver a empezar a hacer todo esto oigan y hablando de choke que es el sencillo que ustedes ya también revelaron hace hace no mucho para que nosotros estemos a la expectativa del nuevo disco que eso también estará muy muy chévere de poder disfrutar y conocer platíquenos los detalles sobre ese sencillo sé que habla de sentimientos pero cuáles son esos sentimientos que son parte de este sencillo bueno nosotros creo que no quisimos especificar para que meramente cada que la persona pero yo creo que más que nada se ahogó como la canción fue de la emoción lo que se debe de ahogarte en tus sentimientos y más que nada yo creo que nosotros lo sacamos de una manera de desahogarnos nosotros en nuestros sentimientos y sacarlos de una manera saludable y realmente se basó mucho como en esos sentimientos de ansiedad y de estarte ahogando en esos sentimientos entonces estuvimos muy contentas que pudimos plasmar también en esos sentimientos en esta canción y poder sacar esta canción y ofrecerla a este tipo de todos nuestros fans a que también puedan sentir estas emociones saludablemente dentro de la canción y especialmente que todo el año pasado yo creo que a veces nos pudimos haber sentido solos durante estas épocas yo creo que esta canción es como un recordatorio que no estamos solos y que pueden encontrar mucha gente que se siente de la misma manera estamos muy contentas que ya salió hace mucho que nos sacamos música mi video mi video el video oficial también es muy bueno platíquenme acerca de ello de los detalles los visuales verlas a las tres con esa personalidad y actitud también estará bueno platicarlo nos divertimos muchísimo haciendo ese video y sobre todo creándolo también hace mucho que no teníamos esa oportunidad y tuvimos muchísimas juntas porque claro el hacer la canción y luego representarla visualmente son como que dos cosas muy diferentes pero con el apoyo de todo nuestro equipo y el director Gabor Ramos sacamos este video lo grabamos todo en un solo día aquí en Monterrey con equipo Reggio totalmente fue muy muy interesante estuvo muy cansado pero valió la pena 10 mil tomas me imagino sí estamos muy contentas con la recepción que ha tenido y con todo el feedback que hemos tenido perfecto sí muy bueno que haya esa parte visual porque hoy en día también pareciera que no pero sí se ha perdido un poco el dejar a un lado los videos oficiales de las canciones y en este caso de los sencillos así que muy buen acierto que hayan lanzado ese video oficial de Shoke oigan hoy en día yo sé que está presente el rock and roll con ustedes los conciertos estas noticias de bandas muy grandes que son influencia para ustedes pero para cada una hoy en día que es lo que las motiva a seguir haciendo esto a estar presente en la música a tener esa hambre por seguir evolucionando que lo motiva cada una bueno tú empiezas a tocar vale 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 bueno yo creo que aparte lo que más nos motiva es toda la gente que nos sigue y que escucha nuestra música verdaderamente es algo muy 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 importante para nosotras e igual tenemos una verdadera pasión por lo que hacemos yo el solo hecho de ponerme a escuchar música por mi cuenta tipo nada que ver con lo que yo hago me alegra tanto mi día y es como que algo que disfruto muchísimo entonces ser parte de la industria y del mundo y de creadores de canciones es algo que me alegra mucho no ah bueno yo este diría que también bueno nuestros fans también son una gran parte de lo que hacemos y nos encanta hacer música para todos también disfrutamos mucho lo que hacemos sobre todo el componer y crear canciones y también así como dice Dani nosotros disfrutamos tanto escuchar música y lo que nos hace nosotros queremos hacer música que haga a gente sentir cosas así como nosotros sentimos ciertas emociones cuando escuchamos música de alguien más yo creo que para mí algo que me motiva mucho a seguir es nada más acordarme todo el trabajo y todo el sacrificio que ya le hemos metido al proyecto y que esto ha sido algo de toda la vida yo creo que también el el factor que somos familia y que todo el tiempo estamos trabajando tipo nuestros papás nosotras yo creo que es algo un reconocimiento muy importante que nunca estamos solas dentro de este proyecto porque yo creo que a veces tipo con toda la situación tipo social media y a veces la industria puede ser muy pesada pero yo creo que con el apoyo que tenemos entre nosotras hace que realmente quieras seguir dando más y más y más y viendo más de lo que puedes dar Pau bueno estamos hablando sobre las motivaciones sé que todavía falta mucha trayectoria falta bastante trabajo y objetivos por lograr pero ya ha habido un recorrido importante hasta este presente y a mí me gusta siempre conocer el qué es lo que las tiene orgullosas de este proyecto así que hoy en día qué es lo que las tiene más orgullosas de ser parte de The Warning más orgullosas de ser parte de The Warning wow no es que obviamente estamos súper orgullosas de todo lo que hemos hecho pero como que no está difícil yo creo que poner una situación los momentos en donde te cae el 20 y te sientes como que muy contenta y orgulloso todo lo que has hecho es hace mucho que nos vemos pero cuando estás tocando en vivo y escuchas a la gente cantar tus canciones la última canción que tocó la última vez que tocamos nosotros en vivo fue en el video latino en el 2020 y la última canción que tocamos fue nuestro primer sencillo en español que se llama Narcisista y hay un momento en donde yo dejo de cantar y digo que el público cante o sea en esos momentos esos de escalofríos wow no te sientes muy o sea te acuerdas de todo el trabajo que le has metido y puedes ver enfrente de ti esos frutos que estás cultivando muy buenas respuestas aparte de verlas a cada una en el escenario justo hablando de se vive latino verte a ti por ejemplo tocar la batería y cantar a Dani también que tocan otros instrumentos ver a Ale que está muy metida ahí en el bajo esa justo conexión con el público es muy importante y no siempre se da a pesar de tener una banda de tener canciones y todo un staff no es posible luego con esos elementos lograr conectar con el público y ustedes lo están haciendo en Colombia en Estados Unidos sé que hay fechas pendientes para poder ir a otros países eso es parte de lograr conectar con la gente muy importante qué bueno que lo están logrando muchas felicidades por ello gracias hay una pregunta también de la cual mis invitadas o invitados no se pueden salvar y es que este programa se llama Némesis Némesis es un equilibrio pero hay veces que también tenemos ciertos enemigos no significa que sean algunos enemigos musicales o géneros y demás pero a veces es el tiempo ciertas sensaciones o sentimientos para cada una cuál creen que sea su Némesis yo misma muy buena respuesta claro pero es verdad sí es verdad es verdad es muy mi Némesis es el yo de ayer y el yo de mañana siempre estamos aquí pero como que no pero es verdad la verdad que sí definitivamente es increíble el poder que tiene la mente sí 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 exacto pero pero sí yo yo eso es lo que diría honestamente claro de eso se trata y muy buenas respuestas por cierto gracias oigan que nunca haga falta el rock en sus vidas que siempre esté presente igualmente gracias por compartir este tiempo con nosotros sé que vamos a ir descubriendo más noticias de ustedes a lo largo del año porque ya está el disco cierto ya está grabado ya lo grabamos ahora estamos viendo cómo lo vamos a sacar pero sabemos que sí o sí sale más música este año de lujo muy bien bueno todavía podemos disfrutar Choke es lo importante todo esto y el video oficial y pues muchas felicidades también por esa noticia tan increíble que sé que para ustedes es muy especial lo de Metallica correcto qué bueno que ya salió al mundo sí estamos muy emocionados por todo muchas gracias a todos los que nos están viendo ahorita oigan ustedes presenten el nuevo sencillo de The Warning para todo el público de Reactor y de Nemesis claro que sí para todos los que están escuchando ahorita esta es nuestra nueva canción nosotros somos The Warning y esto es Choke listo muchachas muchas gracias ya está sonando al aire les mandamos un abrazo fuerte gracias correcto fuerte abrazo muchas gracias a todos que nunca falte el rock eso bueno oh Gracias.